qué onda raza bienvenidos a otro vídeo de rancho gutiérrez muchas gracias a toda la raza que mira mis vídeos si son nuevos por favor no olviden suscribirse denle like comenten compartan y activen la campanita para que no se pierdan los vídeos y si es mi raza que anda al millón ya sabes raza muchas gracias por todo el apoyo y respeto y un saludote para todo el mundo de parte de aquí de california de su compa gutiérrez ahora un vídeo leve quiero empezar a hacer vídeos ahora no más bien agarrar alimento para los pollitos que tengo adentro no he ni limpiado ni nada en estos días tengo que hacer una limpieza no he agarrado la pipa una pipa quiero agarrar una pipa de pvc para que alcance todo para que se para suan a dormir para percha una pipa y los las divisiones pues y quiero hacerle unas nuevas acá a ver si unas como de madera delgadita o de cartón para que se miren más chido que no me gusta cómo se miran por las bolsas de alimento pero como les digo ahora un vídeo leve no más quería enseñarles ya que saqué las gallinas o sea que las gallinas desde el último vídeo se acuerdan que les dije que tenía una una gallina una gallina como enferma pues la pinta más pengo y la tenía ya hay y los que creen pues se alivianó raza de toda madre se alivianó la gallina y ya la mire que andaba bien y lo que hice es saqué a todas las gallinas a todas mis reproductoras pues tengo dos pollas tengo aquella pollita que andaba apachurradita pero si la miran y anda mejor a bien en la crestita y todo les puse en la luz para que le ayude con su aliviane porque estaba bien helado ya tenía rato que no les prendía el calentón ni nada para que para que se acostumbran mejor a veces que está mejor que se acostumbran un poco y que pasen por los los climas para que se aclimaten pues pero saqué las gallinas suelta están los gallos solos como miran como el pelón este está está comido de atrás y de la vaquería está comidillo son las gallinas andaban estresadas y no ponen y nada ahorita estresadas no ponen y no está muy bien el tiempo soltamos la saqué y ya ya viene el tiempo todos modos de postura eso y tenemos al al vivir al limonado ya no tiene su gallina este tiene una gira planteada y una bb red para sacar más bb red y vainillos aquí mi peloncito si miran la diferencia del tamaño bueno para que se den un teso e gb puro el peloncito ya no están sus gallinas todas están juntas afuera con las ponedoras todas allá les tengo como dos pulgadas de mulch para que todo el día están rascando está hinchido y les acabo de echar otro bote y después de unos días les echo otro bote para que tengan más que rascar aquí ya separe el el pollo fansilver también anda picadillo y de la pluma también estaba con los otros dos y se quiere regresar pero para que tengan más si esa gallina esa pollita ya ya tienen que romper postura en un mes o menos por ahí ya que rompa postura se la voy a poner a al papá está bien chiquitita bien chiquitita bien cortita y el pollito pues muy bonito también no es cortito pero salió como la mamá más más oe gb para que miren ahí pero también no están pues muy largotas como los oe gb normales ya lo mío está más chaparrón más o menos ahí como le digo hay que poner más ejemplares aquí ya que está listo quiero hacer otras cuatro dos y dos para que están aquí dos y dos y estos los metí para atrás las guarnices están en la jaula de afuera en el piso todos los días la muevo porque no he cortado el zacate y había muchos muchos zacate no está todo crecido pero todos los días la muevo y se come el zacate y están a tiro como le digo aquí está los chapitos le saqué nomás la gallina ceniza porque es más después la reproductora es la mamá de todos y esta pues no 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 ni que ahora ha rompido postura tiene ya sus cinco o seis meses ya muy bonita ahorita la tengo pues en cuida anda malita sabe que traerán pero ahí viene le puse su calentón y les está dando de comer bien mucho para que aguanten el frío ahorita en el frío comen mucho muchos muchas semillas mucho maíz a esta le gusta mucho la semilla de girasol esas se las barren es la primera que se come todos todos tienen pues algo diferente y aquí ya ni tengo tengo que ir a agarrar pero que trae de todo este trae de todos los churritos diferentes uno rojo y uno cafecito y aquí trae de todo hay bolitas verdes anaranjadas un chícharos yo creo y pues es de los pollitos ese esta nueva la bolsa le voy ahorita viene a agarrar no más que lo va a hacer un video a mi raza casi no subo videos quiero hacer pero pues no hay mucho que hacer a ver si les hago uno para las otras vacunas del Nucaso ahí está en setrucha y de los pollitos a ver si saco los más grandes y ya tengo unos más chiquitillos todavía están en la luz los más grandes ya no tienen casi dos meses voy a ponerlos yo creo aquí pero como les digo ahí saqué las gallinas están todas afuera ahorita para cerrar el video les voy a hacer una vistilla ahí afuera que está ahí vecinos y todo no quiero hablar mucho me da me da vergüenza ya no pero ya saben no olviden suscribirse denle like comenten compartan activen la campanilla ya pues ya saben ahí estamos al millón hay que estén bien todos y ahí estamos ahora les voy a hacer ahorita no más que miren afuera como están todas las gallinas en el corral le puse malla de pollo chicken wire y le puse arriba para la sombra de 50% porque ahí viene la calor ya saben gracias saludos y el astiro y 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